En una campaña de concientización y enseñanza del buen uso del reciclaje, la empresa Aguas de Castilla y el gobierno municipal a través de las promotoras ambientales adelantan un recorrido por las principales calles del municipio de Castilla la Nueva, con el fin de apoyar a la empresa de servicios públicos en la instrucción de la selección del reciclaje, ya que hasta el momento solo un porcentaje muy bajo es el que realiza buena selección de estos materiales. Dentro de esta campaña se quiere reducir la contaminación del aire y el agua, teniendo en cuenta que el reciclaje es una de las actividades más sencillas en las que podemos participar directamente, siempre y cuando cumplan con los días destinados para esta recolección de reciclaje. Hoy estamos haciendo un acompañamiento a la empresa Aguas de Castilla en su recorrido en el carro recolector, hoy es día de reciclaje, hoy día miércoles, lo que queremos es que la comunidad aprenda a reciclar y que saque el material reciclado, vemos que en la mayoría de las casas donde hemos estado y en los barrios la gente no hace la clasificación correcta, sacan los residuos sólidos con reciclaje en malas condiciones, hemos encontrado también personas en el comercio donde han sacado y saben supremamente muy bien, digámoslo así, el reciclaje, sacan el cartón, las botellas, todo muy bien clasificado y pues a esas personas nosotras tenemos que felicitarlas porque pues nos damos cuenta que las visitas que hemos hecho han servido mucho. Las cajitas las recogemos, se abren y se arreglan para que no se dañen y se colocan en un lugar donde no tenga humedad, para cuando pase el carro pues se sacan. Capacidad y visión para mentalizarnos en reciclar.